Tengo un amor tan puro y natural, que arriesga todo y sin pensar Tengo un amor que me dice te extraño, te quiero, te amo y todo lo da Quiero que sepas que yo si te quiero, perdona mis fallas por favor Discúlpame si te ofendo, no te vayas por el favor Quédate aquí o no podré vivir si tú te vas, quedará mi alma sola y triste si te vas Quédate aquí o no podré vivir si tú te vas, quedará mi alma sola y triste si te vas Tú solo quédate conmigo y no temas, te lo pido, te amaré solo a ti mi amor Este será nuestro mundo ideal, donde solo estemos juntos tú y yo Quédate aquí o no podré vivir si tú te vas, quedará mi alma sola y triste si te vas Quédate aquí o no podré vivir si tú te vas, quedará mi alma sola y triste si te vas Te voy no me dejes solo, quédate mi amor Mira que ya me acostumbre a ti, no me dejes por favor Te voy no me dejes solo, quédate mi amor Necesito tus besos cada día y que sean mi melodía Onda Music Spring Records ¡Suscríbete al canal!